bien en este vídeo les voy a enseñar cómo acceder a google meet a través de la computadora como primer paso tenemos que abrir nuestro navegador web y en la pestaña de direcciones escribir la siguiente dirección meet.google.com en este caso como yo ya inicié la sesión con mi correo institucional ya me manda directamente a la ventana principal de meet en el caso de que aún no se haya iniciado la sesión nos va a mandar a una ventana donde tendremos que iniciar sesión con nuestro usuario de correo institucional en este caso es el que tiene la terminación arroba azc.wam.mx una vez iniciada la sesión con ese correo nos mandará a esta ventana donde tenemos el símbolo y la leyenda meet la hora y el día en el que se está iniciando sesión en esta parte tenemos el botón para iniciar o unirse a una reunión botón que explicaré en un vídeo más adelante abajo vamos a encontrar las reuniones programadas que tenemos para hoy dicha función también me permitirá explicarla en un vídeo más adelante pero en general esta es la pantalla principal que nos vamos a encontrar con google meet en las computadoras